Reimos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar Reimos cuando ya somos más fuertes cuando somos más valientes que las ganas de escapar Reimos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar volver a comenzar Y si ganas la derrota habrá que volver a empezar apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves a saltar, saltar una vez más Lloramos cuando el miedo se retuerce cuando ya no quedan ganas cuando ya no puedes más Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar Lloramos en los baños de una fiesta O escondemos tras la almohada Lo que no quieres mostrar Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota habrá que volver a empezar apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves a saltar, saltar una vez más ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella que no puedes brillar más? Y si gana la derrota habrá que volver a empezar apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves a saltar Y si gana la derrota habrá que volver a empezar apostar aún más alto y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves a saltar, saltar una vez más Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves Sé que el vértigo se irá pero sólo si te atreves a saltar, saltar una vez más